¿Qué es la actriz de Esmeralda? Ella viajó al extranjero para que sus hijos tuvieran la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial. Esto debido a que en nuestro país todavía no se aplica a los menores de edad. Aunque obviamente los seguidores de Letty la quisiéramos ver nuevamente en la pantalla chica, la actriz está disfrutando más que un merecido descanso. Por esta razón, ahorita solo la podemos disfrutar a través de redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión vaya que nos preocupó al subir una fotografía, donde la podemos ver dentro de un hospital en una cama, siendo canalizada. Ella aseguró que gracias a Dios todo está bien, pero aún así sus seguidores claro que se preocuparon por su salud, aunque después será la propia Leticia Calderón quien nos platique más a detalle qué le sucedió. En esta ocasión únicamente mencionó que se había hospitalizado debido a una cirugía programada, por lo que de ninguna manera era una hospitalización por emergencia. Además de su impecable trayectoria como actriz, Leticia Calderón ha sobresalido como una muy buena mamá. Ella ha sacado a sus hijos adelante sin tener que hablar mal de su papá. Esto a pesar de que su relación amorosa no terminó del todo bien. Hoy Leticia Calderón ha logrado balancear su vida profesional con lo familiar. Sus propios compañeros como Angelic Boyer y Susana González han dado fe de lo maravillosa que es Leticia como mamá. Obviamente con esta nueva hospitalización de Leticia muchos de nosotros nos preguntamos si acaso los hijos de Leticia se quedaron con un familiar. Esto porque aún no sabemos cuánto tiempo Leticia estuvo o estará en el hospital, debido a que no conocemos más detalles al respecto. Tampoco se sabe si Leticia tendrá que pasar algún tiempo para recuperarse. Puede que este tiempo de recuperación sea dentro del hospital o fuera de. Por ahora nosotros seguimos esperando alguna actualización por parte de la actriz. Sin embargo, muchos confiamos en que muy pronto pueda regresar a casa y estar al lado de sus amados hijos. Leticia Calderón es una actriz que lleva más de cuatro décadas de trayectoria y realmente es una de las actrices mexicanas más conocidas a nivel internacional. Las redes sociales están llenas y llenas de cuentas donde celebran su trayectoria, además de tener cuentas dedicadas a sus papeles más recordados. Estas mismas cuentas fueron las que repostearon la fotografía de Leticia, donde está en la cama de hospital con un brazo extendido, conectado a una fuente de suero. Como en esa imagen Leti únicamente escribió, todo bien, gracias a Dios. Todos los fanáticos se estuvieron preguntando qué le había sucedido. Aún así, muchísimos fanáticos le escribieron mensajes de apoyo a Leti, mandándole muy buenas vibras. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.